Música Por primera vez en la historia de Jacopí, este pueblo es tomado por la guerrilla. En el Instituto de Medicina Legal permanece el cuerpo que fue hallado en el municipio de Jacopí, en el departamento de Cundinamarca. Pero es que el diálogo es el medio de los tiros, yo me conozco el movimiento. Música Listo, vamos, vamos para abajo. ¿Qué me pasó? Música 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 ¿Qué tal amigos? Estamos en este momento en el municipio de Jacopí, en el departamento de Cundinamarca, la inspección de Alto Cañas. Una inspección que ha tenido una historia muy trágica en muchas décadas. Hoy en asocio con Periodismos Sin Fronteras, Organización Internacional de Periodismo y el portal de noticias de Cundinamarca, hemos decidido trasladarnos hasta el municipio de Jacopí, al noroccidente del departamento de Cundinamarca, una de las regiones más golpeadas por la violencia en las últimas décadas. Aquí precisamente nos encontramos en el cementerio de Jacopí, donde muchas decenas, tal vez centenares de personas han sido víctimas a lo largo de 50 años de guerra que ha tenido Colombia. Y esta ha sido una de las regiones más golpeadas, sin duda, en Colombia por la violencia, la inspección de Alto de Cañas, que hoy ha tenido a feliz término el regreso de muchas de estas familias que se fueron desplazadas por los diferentes actores de la violencia, tanto la guerrilla como el paramilitarismo, como el mismo narcotráfico o las esmeraldas. Entonces, desde aquí iniciamos este especial importantísimo para mostrar las evidencias de un trágico pasado como la violencia, y hoy cómo el proceso de paz alienta nuevamente a los colombianos a creer en el gobierno y, sobre todo, a que los campesinos regresen a sus parcelas. Ay, Dios mío, no quisiera ni recordar la verdad, porque da nostalgia para eso. Realmente, pues, los sacrificios, las ruinas, las inundaciones, los robos, porque hasta nos robaron, el asesinato de niños, mujeres, viejitos y de todo en general a lo que conlleva una violencia. Y esta violencia fue partidista. En el año de 1948, al 52, que fue donde Rojas Pinilla tomó la rienda del país. ¿Cómo fue esa? Emanada. Emanada por los colores políticos del liberal y conservador. Ay, cuando eso estaba yo, tenía ocho años. ¿Y qué recuerda de esa época? Esa época, pues, que cuando eso, nos derrotaron de la finca a todos, a todos. Vinimos a vivir por allí en una parte que llamaba Cabo Huerte. Fuimos derrotados, a mi papá le quemaron todo, todo, todo. ¿Perdieron todo? Todo, todo, todo. Eso no quedó nada. Luego de esa parte política vino la época de las... De Rojas Pinilla. Rojas Pinilla. ¿Qué pasó ahí? Pues, Rojas Pinilla dio la paz. Ya cuando fue que juntaron aquí el pueblo. ¿Y usted presenció, o qué le contaban, por ejemplo, sus abuelos, sus padres, cuando bombardearon el pueblo, lo quemaron, todo eso? Pues, lo que según uno, prácticamente el pueblo de Jacopí fue quemado, pero lo quemó fue la misma justicia. Fue la, fue la misma justicia que acabó eso. Fue la policía. ¿Por qué lo harían? Eso sí no sé. Nunca se sabrá. Nunca. Pues, cuando eso yo vía por allá, en Palmichales, por allá nos sacaban en pela para esas montañas cada tercer día, cada ocho días. Bueno, hoy lo ha pasado en un escondido en la selva. Y... Bueno, eso era... Laureano Gómez y Mariano Espina Pérez y los que nos sacaban en pela. Luego, ¿qué pasó de esa parte? ¿Se alcanzó a ver el pueblo destruido? Ay, yo malaclamaron un lunes. Las seis de la mañana estaban bien. Muchas víctimas, muchas... Veintisiete hombres masacraron en el pueblo. En Íbama. En Íbama. Ay, Dios mío. Esa violencia partidista, recuerdo... Una tarde... Un viernes por la tarde. No recuerdo la fecha exacta. Quemaron... Las... La policía y... Y la banda de... De... Humbo. Musso. Y Otanche quemaron ahí. La inspección de Guadualito. Después que... Acabaron con mucha gente ahí. Inocentes, porque... En ese entonces anterior también... Para Roja Espinilla tomó más la... La decisión de... De... De frenar... Ese desastre. Fue cuando acabaron... Acabaron con Jacopí. Municipio... El municipio... La cabecera municipal... La acabaron las... Las fuerzas militares en ese entonces... Eh... Que venían... Del municipio de La Pano... Un poco de personas que... Perdieron el sentido en cierta forma. Perdieron el sentido y se definieron en violencia... En compañía de las fuerzas... De las fuerzas del Estado. Y acabaron... A bombas... De mortero... A fusilas... Lo que... Bueno... Las diferentes... Armas que tenían... Y acabaron con el municipio de Dios. Cuando la violencia... Que mi papá... Pues... Yo estaba muy pequeña... Pero yo medio me acuerdo... De que ellos nos escondían por allí en una montaña. Que... Porque llegaban a quemar las casas... Mataban la gente. Lo que más recuerdo es... Que en ese entonces también... Se vino... La fuerza de... De... Del Estado por el lado de... Iboa. Ya por el lado de... 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 Tudela... Villagómez... Toda esa cuestión... Que ya se aceptó pues todo conservador, lógicamente. Vinieron y acabaron... Con la discusión de Iboa. En el cual hicieron... En una masacre... Que tal vez... De pocas en la historia. Con un pequeño... Con un pequeño... Con un pequeño caserío que había. Allí... Se encuentra un monumento... Eh... En el cual están... Los nombres... De cada... De cada víctima que fue... De cada asesinado... Doña Loína... Se que recuerda la época... La violencia en Jacopí... Pues terribles... No... ¿Por qué? Porque... Nos... Tocó salirnos... Porque hubo mucha guerra... ¿Usted sufrió de la guerra? O sea... Fue víctima... Claro... Harta guerra... Y me mataron un hijo... Por allá en Bogotá también... La violencia... La violencia... Sí... Sí... Es terrible... ¿Qué recuerda? Un episodio... Algo que la... Un capítulo de esa violencia... ¿Qué recuerda? Algo... Muerto... Y... Pues uno... De ver tantos muertos... Uno se estresa... Se desespera... Yo estuve grave... Y cuando esa época... O que... Que ver tantas cosas... O sea... Uno se... Pues lo menos yo me enfermeré... Don Celso... ¿Usted... ¿Qué edad tenía? O ¿Cuántos años tenía usted cuándo? Yo nací... En el 1941... El 15 de abril del 41... Y eso fue en el 48... Que fue el 15... El 19 de abril... Tenía yo 7 años... Por eso... Alcanza... No se me olvidará... Porque eso ya uno en 7 años... Tiene sentido ya... Bien fundamentado... ¿Cierto? Entonces eso no se me puede olvidar... Puesto que nos tocaba... Corrar por allá... Corrar por las montañas... Ríos arriba... Ríos abajo... Escondernos... Con su familia... ¡Ja! Dios mío... Eso es... Eso fue tremendo hermanito... Nos tocaba nosotros dormir por allá... Debajo de una peña... Que llaman... El Cajo del Topado... Nos tocaba... Nosotros no podíamos dormir en las casas... Nos tocaba buscar el monte... Por allá nos... En la vega del río Aldana... Nos tocaba allá en una peña... Que llaman... La peña... ¿Cómo es? El Cajo del Topado... Allá nos tocaba... Mira a ver... Miren... Ahí había un vacío... Como esta casa de grande... Por debajo... Y allá cabíamos... 30 o 40 personas durmiendo allá... Y el otro día salga como ratones... Con mucho cuidado... Mirando a ver si podíamos llegar a las casitas... ¿Usted presenció el bombardeo? ¿Usted lo alcanzó a ver? ¿Dónde está usted? No salió en esas lomas... Como se ve bien... Eso... Y... Como siempre... Yo no sé por qué... Utilizaban siempre las... Las partes más altas... Las entidades... Para hacer eso... Luego se ve... La fogata... Que sale... Salía una lomita... Que había allá... En la tirco... Y se veía... Para este lado... Aquí... Y esto se veía... Como ponerle... Unas bombas... Que lanzaban... Al lado y lado... Del... 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 Era tremendo... Hermanito... Uy... No... Uy... No quisiera acordarme... De eso... Desde el año... 1948... Al año... 1952... Nosotros... Fuimos víctimas... De la... La guerra bipartidista... Entre liberales... Y conservadores... Para importunio... De nuestro municipio... Fue arrasado... Fue quemado... Y a raíz de eso... Hubo mucho desplazamiento... De nuestros campesinos... Hacia la ciudad de Bogotá... También hubo ruptura... Total de muchos núcleos... Familiares... Por esos hechos... De violencia... Esa violencia... Generó... Otro caos... Ya no... Esta violencia no fue por... Por parte del Estado... Esta... Esta violencia nueva fue por unas fuerzas oscuras... De las cuales se denominaban el nombre del comunismo... Marxistas... Que vinieron personas... Yo no sé de dónde la brotaría la tierra... Para venir a hacer el daño... Grande... A nuestro municipio... Y por qué no hoy al país... Y por qué no es al país hoy también... ¿Verdad? Y existe todavía... Esa... Esa... Esa incertidumbre... Ese es... Ese escalabro... Ese escalabro... Porque no se puede denominar de otra manera... Porque a ningún momento... De aquellas fuerzas... Locas, desenfarenadas... No nos han dado ningún... Ningún resultado benéfico... A ninguna parte del país... Ni a ningún filólogo... Y todo esto ha sido marginado... Desde hace una época... De unos... 50 años... Aproximadamente atrás... Que ha venido transcurriendo... Esa... 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 Esa violencia... ¿Sí? Entonces... Pues verdaderamente... Esa paz no se... No se ha visto... En ningún momento... Y hoy como... Tanto la ha sufrido... El casco urbano... Como lo ha sufrido... La comunidad... Digamos... El campesino... El sector rural... Es el que ha sufrido... Terriblemente... Estas... 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 Estas consecuencias... ¿Sí? Consecuencias... Que... Se ha traído... Un poco de... De... De sabor... En nuestro pueblo... Nosotros nos tocó... A mi esposo lo tuvieron amenazado... Nosotros no fuimos unos días... Nos tuvimos que regresar... Después de que ya se calmó todo... Porque pues él se enfermó... Se enfermó... Sí... Y el clima... Pues no le hacía donde estábamos... Y entonces nos tocó regresar... ¿Y qué se siente de uno irse de la finca? ¿Qué se siente? Es difícil... Es difícil la situación... ¿Sí? Sí... Aguantar hambre... Aguantar hambre... Llegar a bendigar una noche de posada... Eso es duro... En 2000... Fue muy duro acá... Sí señor... Esto fue muy golpeado por la violencia... La gente sufrió mucho... Le tocó... Dejar todo abandonado... Fincas... Sus matas... Sus animales que tenían... Y le tocó dejar todo abandonado... Y ya ahorita pues... La gente está volviendo a regresar... Y eso es lo que queremos... Que este lugar... Se llene de personas... Porque la verdad... Esto está muy asalado... Eh... Sí... En la época de la violencia... El caso de familias completas... Que se fueron... Que desaparecieron... Que... Fueron asesinados... ¿Existió eso también? Sí señor... Sí existió... Eso también... Mucha gente... Murió... Eh... Unos inocentes... Eh... Otros... Les tocó irse... Y al momento... No se sabe ni a dónde están... Ni por qué no han vuelto... Y ahí en adelante... Después del 70... Eso fue una... Eh... Un coge-coge... Unos que por allí vinieron engañando... Un poco de líderes... Que se decían ser los líderes... Eh... Revolucionarios... Porque salían de la época de la violencia anterior... Por... Con el... Con la imagen... De la guerra... Eh... En la época de Saúl Fajardo... Eso... Eso fue en el 53... Toda esa cuestión de 48... El 53 fue lo de Saúl Fajardo... De esa gente pues quedan... De esa gente pues quedan... Quedan los resentimientos políticos... Y por esa... Por esa manera... Fueron buscando la entrada de esos... De esos señores revolucionarios... Fueron a buscar la entrada... Otra vez... Hacer... Hacer... Lo que hoy estamos... Padeciendo... Porque en cierta forma... Como tal... Está la situación... Y todas aquellas... Violencias no tienen sentido... Humano... Ni en... Ni en... Ninguna... Aspiración a un desarrollo... Integrado de nadie... Por lo contrario la ruina... La orfandad... Las viudas... Los abuelitos... Votados por ahí ya sin familia... ¿Quién les... ¿Quién les proteja? Porque acabaron con sus hijos... Acabaron hasta con sus esposas... Acabaron con todo... Y hoy quién los ve... Mucha... Mucha violencia... Mucha violencia... Donde la gente vivía muy asustada... Muy atemorizada... Les daba miedo salir al pueblo... Por tanta violencia que había... En el año de 1970... 1980... El asentamiento de las guerrillas... De las FARC... Fue total en nuestro... Casco urbano... En el área rural... Para mí... Para nosotros los campesinos... Todos los grupos armados... Al margen de la ley... Son... Son... Malos... Porque ellos... Entran a una zona... Y... Al principio... Pues no molestan... Pero después... Siguen matando a los campesinos... Dejando viudas... Huérfanos... Entonces... Nosotros... Yacupi hemos decidido... No... Alcahuetear a nadie... No... La seguridad... Nos la prestamos... Nosotros mismos... Y con la gente del Estado... El ejército... La policía... Cuando necesitamos alguna ayuda... Nos pedimos a ella... Y cuando usted... O sea... ¿Cómo fue usted víctima de la violencia? Eh... Yo soy víctima... Desde... Los nueve años... Me mataron a mi papá... Cuando tenía trece años... Me mataron a un tío... Y cuando tenía veintiocho años... Me mataron... Dos hermanos que tenía... Y en el año ochenta y siete... En una masacre... En la vereda de Jucales... En Jacopi... En... Aquí en Jacopi... Eh... Me machetearon a mí... Me dejaron por muerto... Que es en válido este brazo... Y por eso... Hago parte de las víctimas... Del conflicto armado... ¿Cuántas personas murieron... En la masacre? Ya murieron ocho personas... ¿De Jacopi todos? Todos de Jacopi... ¿Y quiénes fueron los victimarios? Y... Aquí en la vereda... Eso... De Agüel Perro... De Collareja... Vimos de tres veredas... Las víctimas... ¿Y quiénes fueron los asesinos? Los asesinos fue... El 22 frente a la FARC... El municipio de Jacopi... Ha sido un municipio... Supremamente golpeado... Por el tema de la violencia... A diferencia de otros municipios del país... Donde... Por ejemplo... En determinadas zonas... Como el Urabá... Ha golpeado el paramilitarismo... Otras... Como... La zona del Meta... Ha tocado la guerrilla... Otro tipo de zonas... Ha tocado el tema... De la... De la minería ilegal... En fin... Como que... Todas las zonas del país... Han sido tocadas... Por determinados tipos de violencia... Jacopi... Es... A diferencia de esos otros municipios... Uno... Donde lo han tocado... Todas... Los tipos de violencia... Yo fui una de las víctimas... Yo fui una de las víctimas... De conflicto armado... Cuando la toma guerrillera aquel Jacopi... Me tocó salir corriendo... Acá de mi pueblo... Vivir en Medellín... Tres años en Medellín... Porque la guerrilla... Me humilló... Por ser gay... Por ser LGTB... A escasas cuatro horas... De Santa Fe de Bogotá... Un equipo de CMI... Pudo experimentar... De primera mano... Los estragos de la guerra... Que solo se da en regiones... Donde la presencia del Estado... Es casi... Fue muy golpeado... Con la violencia... Con la guerrilla... Ahorita... Ahorita tenemos el pueblo... Muy sano hermano... Lo tenemos sano... Eh... Antes habían... Muchas humillaciones... Para la gente del campo... No podamos trabajar... No podamos salir del pueblo... Pero ahorita este pueblo... Está muy... Muy bueno... Gracias a Dios... Ahorita les doy una entrevista... Que estoy ocupado... Ok... Para lo que tomemos de esto... Gracias... Solo nos preocupaba la suerte... De los siete policías... Con que cuenta Jacopi... Para cuidar cerca de 25 mil ciudadanos... Que tiene el pueblo y sus paredes... Mientras tanto... Al otro lado del frente... El objetivo era la caja agraria... En cuatro oportunidades... La guerrilla... Quiso volar la caja fuerte... Para llevarse los escasos... Dos millones de pesos... Uno… Taa' Taa' Estamos... En una trocha por el municipio de Jacopi... Eh... Saliendo de la verga de las tórtulas... Vamos para otra... Verga que se llama... Agua el perro ya que se llama... Agua el perro... 相fire... Yacopí, cerca de tres horas y media de distancia del casco urbano. Vamos en bestia y a pie con campesinos del lugar en este especial reportar de noticias de Cundinamarca y de periodismo sin fronteras sobre el tema de los municipios que han tenido conflicto armado y la victimización de las personas que viven en las veredas y campos colombianos, especialmente en Cundinamarca y el centro del país. Estamos haciendo este recorrido y ya, voy mostrándoles a ustedes la otra realidad de Colombia, especialmente un municipio que dista cinco horas de la capital de la república. Luego vino para el año de 1982, hasta 1987-89 vino la guerra del occidente boyacá con los grupos narcotraficantes de Gonzalo Rodríguez Gacha, la cual también nos dejó muchísimas víctimas, amigos, estudiantes, jóvenes, víctimas de esa guerra inhumana. Más o menos en el 90-93, o sea, hubo una guerra siempre barraca, una guerra dura, que nosotros vivimos acá, porque, digamos, nos afectó harto. Acá no llegaba visitante, no llegaba nadie aquí, y, digamos, nosotros éramos huaqueros en muso. De muso, por la guerra nos tocaba venirnos para acá, o estarnos allá. Nos cogían, vense de aquel bar, o vense de allá, y nos decían, o allá, o acá. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Pues, estarnos allá, o vense de acá. Esto fue una guerra dura para nosotros. ¿Fueron muchos los muchachos, las personas que estuvieron metidos de tiempo completo en una parte de las esmeraldas, todo eso? Sí, nosotros éramos un grupo siempre grande, y aquí de Jacobi, nosotros salíamos de aquí, y nosotros íbamos a huaquer a muso, nosotros nos íbamos aquí hasta pie, nos íbamos hasta la victoria, y ahí llegamos a Quipama, y llegamos allá por rebuscarnos el centavo de la esmeralda. Eso fue, más o menos, un grupo, uno, harto, éramos hartos de aquí del pueblo. Yacopil lo tocó la violencia esmeraldera, con el tema de Muso, Quipama, y todas las zonas de esmeraldas que quedan cerca al municipio. Eso tocó, afectó a la ciudadanía yacopilcense en la medida que muchos de los integrantes de estas bandas terminaban siendo de Yacopil. Sí hubieron compañeros, familiares, que uno vio la muerte de ellos allá, y también como acá, así, digamos, esos como amigos, compañeros de trabajo. Yacopil es esmeraldero? Sí, sí, Yacopil es esmeraldero, y aquí tengo unas piedras de las que se dan, unas que se dan en la mina, como decir, estas de acá, estas de esta parte se dan en la mina de la vereda La Glorieta, y estas de aquí se dan en la vereda de Chirripay, estas son, aquí hay esmeralda, sino que necesitamos es como explotar bien esas minas. Luego hubo un enfrentamiento entre el narcotráfico proveniente de Pacho, y las esmeraldas en Quipamaí. Hay un enfrentamiento, y hay bandas delincuenciales de Yacopil allá y de Yacopil en Quipamaí, o Tancho, o Albulo. Aquí hay un enfrentamiento. Hace 25 años me mataron un hermano cuando la guerra se quiso los grupos, y ha sido terrible para mí la época de 25 años hacia acá. Yo fui de las primeras personas que aquí denuncié a los que mataron a mi hermano, y a raíz de eso me tocó ir viajar, me sacaron de aquí para Bogotá, la brigada me tuvieron porque me iban a matar por haber denunciado la muerte de mi hermano, y gracias a Dios nos encontramos a los dos días. De haberlo matado, lo encontramos porque yo denuncié a los que lo mataron. Se crea el paramilitarismo en Yacopil y comienza un proceso de crecimiento en el departamento de Cundinamarca del paramilitarismo nacido en Cundinamarca desde Yacopil, incluso la desmovilización termina siendo en Terán. Y de ahí nos quedó el reducto ya del grupo, los grupos paramilitares que se unieron con los grupos del norte de Colombia, con los grupos paramilitares de Puerto Boyacá, de Magdalena Medio, hasta la desmovilización de esos grupos en el año 2005. Y del 2005 hacia el día de hoy hemos estado en un proceso de reconciliación, de paz y reencontrando nuevamente el destino de nuestro municipio. Mientras estuvieron los paramilitares, porque en la época de la guerrilla no se trabajó con cultivos ilícitos, pero ya cuando fueron con los paramilitares, porque los paramilitares se financiaban con los cultivos ilícitos, era una fuente de ellos sostenerse. Entonces a la medida que ellos se fueron terminando, nosotros también fuimos acabando con ellos porque al campesino les sirve eso. Pues mi hermano, mi hermano Andrés, porque le tengo un hermano, él mete drogas. Y pues yo cogí ese camino, pues digamos, yo cogí también ese camino y las drogas. ¿Y ahorita qué está haciendo para remediar eso? Dejándolo. Dejándolo. Muy bien. Dejando las drogas, no volver a hacer eso, alejándome de eso. Eso es una forma de hacer paz. Sí. Fue muy duro, muchos muertos y todo. Las familias de uno sufrían mucho por las pérdidas de los... Y no le gustaría que volvieran nuevamente ese pasado, ¿no? Ya. No, claro que no. Como le ocurre. Estamos mejor. Acá por el sector de la vereda, el V, cerca acá al casco urbano del municipio de Jacopí, hubo también una masacre por parte de las autodefensas del bloque Cundinamarca. Recuerdo porque ahí perdimos parte de nuestra familia y muchos amigos y gente sana. Gente sana que murió. Bueno, más allá, si me cuelgo, les voy a pedir un favor. Que se bajen. Nos bajan y ayudan a empujar. Porque si no sabe qué, no subimos. ¿No llor? Usted no, los de atrás, porque... Sí, ya. Usted queda muy berraco para bajar, ¿no? Ya, yo no tengo que bajar a empajada para bajar. No, hombre. No, hombre. No, hombre. La curva es para mí. Esa que es la curva. Ah, esa es suya. No, 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 no. Aquí la curva. No, 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 no. Aquí la curva. No, 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 no. Ya sabe. Ni me empujan y me empujan. ¿Usted hace línea de dónde? ¿De dónde a dónde? De Agualferro a Ayacofí. ¿Cuánto vale un pasaje de Agualferro a Ayacofí? 20. 20. 20. 20 de para allá y 20 de para acá. Para cultivos ilícitos, como se había mencionado anteriormente, se reflejó con mayor intensidad en esta zona del Castillo, vereda Caipal, vereda Bejucales, tórtolas, referente a la inspección de Alto de Cañas. Para la inspección de Guayabales, se acentuó sobre la ribera del Río Negro, que es límite con el municipio de Yacopí. Por la inspección de Guadualito, también tuvimos presencia de cultivos, especialmente en las veredas de La Mal, Alto Redondo, Cachipayal. Y ya por el corregimiento de Ibama, también tuvimos cultivos ilícitos hacia la periferia, hacia el Progreso, las villas, hacia Cerritos, hacia Llanadas, Agua Blanca, Guadualones. Y ya por el corregimiento de Guadualito, que se ha convertido en el municipio de La Mal, Alto Redondo, Cachipayal, Cachipayal. Comenzó a llegar la guerrilla, a comenzar a aparecer tupitos de guerrilla, a comenzar la gente. Y ya en eso, desde el 86, 85, ya los escuelos militares, y esto ya fue una guerra muy dura. Y ya han ido desplazamientos, donde vieron masacres, donde hubo mucha desaparición de mucha gente, y donde los escuelos salieron desplazados. A noches no amanecer, dejando todo, 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 apenas con lo que tenía puesto. Que la violencia es muy mala para la gente. Sí, ¿y su familia ha sufrido con la violencia acá en Yacopí? Sí, señor. ¿Mucho? Sí, señor. ¿Y a usted le gustaría volver a sufrir eso? No, señor. ¿Por qué? Porque son capaces de hacernos daño a nosotros. Los violentos. Los violentos. ¿Usted qué le manda a decir a los violentos? Que dejen de ser tan violentos. Y que aprendan a ser respetuosos con los demás. Y es la única forma. De tener paz. Perdonando. Alegría de esta emisora, porque a través de la alegría también construimos paz. Pueden venir a Yacopí tranquilamente. Tranquilamente pueden venir, que ya es un pueblo de tranquilidad, paz y progreso. Pues la paz, muy bacano, porque como ya está la paz, todo es más tranquilo. Ya no puedes salir a la calle sin temor a que le hagan algo. Yacopí-Oripeca es un municipio próspero. Muchas cosas aquí por descubrir. Ya Yacopí ha mejorado mucho y uno al menos está tranquilo por aquí. Dios, gracias. Tenemos paz. Pueden venir tranquilos aquí a Yacopí, que no hay problema de nada. En Yacopí hay paz y queremos el progreso para nuestra región. Vivimos una paz totalmente aquí en nuestro municipio. La violencia aquí fue muy dura, pero ya ahorita estamos en mucha paz. Los invito a un clima agradable, 20, 23 grados, para que vengan y nos acompañen. ¿Qué viene de la cabeza de la municipio? Cuando fui inspector de policía, porque fui inspector de policía aquí en Yacopí durante muchos años, fui testigo de mucha violencia en nuestro casco urbano y en todo nuestro municipio. Y hoy en día gozamos de una paz absoluta, de una tranquilidad absoluta. Ojalá Dios quisiera, que algunos que tienen su manera económica, vengan a Yacopí a invertir. Yo soy capaz de hacer la paz, ¿y usted? Yo soy capaz de hacer la paz, ¿y usted?